Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Como el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se aferra a su tabla de naufrago, volviendo a su eterna canción. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le enciende los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con baba, que le dicen quién fue, el más joven maestro en el piano, vencido por una mujer. Retoco otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, que es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Hay un hombre sentado al piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le grita, pareces cansado, y aún no ha salido en el sol. Retoco otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, que es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver. Cuando la pena entra no hay quien la pueda, cuando la pena entra no hay quien la pueda. Ni vinos ni vidal a la champa afuera Es un cuchillo sin hoja que se embaina dentro del pecho De aquel que bailamos no supo pagar derecho Ay vidita y chorita que mal me has hecho Tantas cosas he perdido puesta arriba en dos caminos De un lado el corazón, del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vinos ni vidal a la champa afuera Poco a poco iré llegando paso a paso hasta mi muerte Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay vidita y chorita y quiero verte A ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera Rasgando hasta talar este gartito en mis venas Cuando la pena entra no hay quien la pueda Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte